Simplemente aclarar un punto que creo que es importante. El debate de fondo de este petitorio que se va a elevar y que repite de alguna manera el Frente Nacional contra la Pobresa, recuerdan ustedes, que llegó a juntar más de un millón de firmas, dos millones de subidas de firmas, tres millones de firmas, por la CTA. Este intento es poner en marcha esto que se está diciendo acá en este momento. La reforma de los códigos no es suficiente, y no es suficiente porque lo que se está debatiendo lentamente, en las calificaciones, en los pequeños debates, incluso dentro del generalismo, es cierto que se va a hacer de una forma bidireccional, de arriba para abajo absolutamente, es decir, según el peronismo tradicional, que siempre se manejó desde el control del Estado hacia las masas, podemos decir que esto es el modo en que Perón confiaba en la dirección del poder, o la participación popular, que es el modo en que el dinerismo puede renovar la formulación política de la vida argentina. Es decir, en la reforma constitucional, y quiero con esto contar una pequeña anécdota, en la reunión que se hace de la Comisión, donde será ahora un documento que, por cierto, el compañero Héctor Poyese ha hecho importantes colaboración y reforma de ese documento, se plantea... Es decir, que en ese debate que se dio allí, el compañero de Liga planteó con mucha claridad que mientras era el día siguiente, más o menos de lo de once, planteó claramente que estábamos dejando pasar la historia en que acá se trataba de la reforma constitucional y reforma del Estado. En ese momento, me tocó intervenir, en nombre de Carta Abierta, yo no soy exactamente el que habla porque es un colectivo, el que creo que habla también cuando hablo, y planteé que para poder llevar adelante ese debate multitudinario, popular, y es difícil entrar en esa palabra en el debate de una reforma constitucional, pero quizá es una utopía de lo posible, era necesario apartar el punto de la reelección de Cristina. Y apartar el punto de la reelección de Cristina, lo que nos permite discutir seriamente el problema de la reforma del Estado. Y podemos compañeros tener el orgullo colectivo de que al día siguiente el compañero de Liga hizo declaraciones en una publicación donde dijo debemos encarar la reforma constitucional y reforma del Estado dejando aparte la reelección de Cristina. Es decir, que así como las cartas y los debates y las asambleas hacen progresar el debate, vuelvo a decir esta palabra, el debate en la vida política argentina, así lo vamos haciendo. Compañeros, vuelvo a decirles, el miércoles a las 18 horas en Margarita, Chilgú, en Chacabuco, en 900, y el que quiera una entrada me la puede solicitar.